Vamos a convocar a un especialista en alergia e inmunología, Jujeño Él, Pablo Moreno, a quien le decimos Pachamama Cusilla Cusilla. Hoy es el Día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Así que, Doc, gracias por atendernos. Hola. Me llamo Pachamama Cusilla Cusilla. No, entre Jujeño. Te saludan así. Yo iba a decir buen día. Sí, bueno. Está bien. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, ¿por qué estamos apestados, entre comillas, Doc? Bueno, como vos bien dijiste al principio, estamos para la bufanda y la zunga. No sabemos si hace calor, si hace frío. Y esto todo es consecuencia del cambio climático tan profundo que vive todo el mundo. Fundamentalmente, estamos terminando, no hemos terminado el invierno, estamos en agosto, tendría que hacer frío. Y hoy está pronosticado a 27 grados. Y este aumento de la temperatura trae consecuencias. Y trae consecuencias en quienes padecen enfermedades alérgicas, como todos ustedes dijeron, a nivel de los ojos, a nivel de la nariz, a nivel de la boca. Y también a nivel del pulmón, que es el asma. Y estas consecuencias se deben a muchas razones. Cuando hay un aumento de la temperatura, como a nosotros nos confunde, también se confunden los otros ecosistemas, como son las plantas. Las plantas empiezan a producir pólenes, aumenta la polinización. Cada planta tiene un polen y eso se desciviliza. A ver, Doc, acá tenemos el equipo. Dentro de todo, en el control tenemos varias bajas. ¿Cómo te sentís vos, Ale? No, me siento bien, pero siempre atenta a los controles. Y me gustaría preguntarle al doctor si las alergias, aquellos que no tuvimos de más chicos, se pueden empezar a manifestar con la vida adulta, ¿no? Doc. Vos sabés que eso es un mito, que uno cree que las alergias son patrimonio de la niñez. Y las alergias se manifiestan en todas las edades de la vida. Inclusive en los adultos mayores. Y no hay enfermedad alérgica que sea patrimonio de la niñez. El asma, la rinitis, la dermatitis atópica, no hay edad de la vida. Todas las edades las podemos tener. Day, ¿alguna pregunta? ¿Existe la alergia al cambio de tiempo? Claro. Bueno, esa es una pregunta crucial. La alergia tiene un mecanismo inmunológico donde hay una hipersensibilidad. El cuerpo reacciona en forma indebida, reacciona en más. No hay forma de medir el cambio. Pero sí hay distintas circunstancias que el cambio climático le afecta. Tal cual. El calor, la humedad. Cuando hay calor y humedad, uno está más propenso a que la vía aérea, tanto ocular, de los ojos, de la nariz, de los pulmones, esté más inflamado. Y uno padezca también más procesos infecciosos como los procesos virales, ¿no? ¿Babursito? Sí, yo quería saber si hay algo para calmar ese resfrío, esa alergia que nos está dando todos estos días. Si hay algo puntual para hacer o no es bancársela. Claro. Bueno, eso te espero después en el consultorio, pero sí hay que tratarla, la alergia. La alergia es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento específico. Sí hay forma de aliviar. No hay que padecer la alergia porque la alergia afecta mucho a la calidad de vida. Y sí hay tratamientos muy efectivos para tratar la enfermedad alérgica. Bien, ¿se combate con medicación crónica? O sea, ¿tomando medicación de por vida? Porque esa es un poco la duda del alérgico, ¿no? ¿Qué tengo que tomar antihistamínicos toda mi vida? No, no, no. Los antihistamínicos se toman en un momento para aliviar la situación. Los que hacemos la especialidad de la alergia, los alergólogos, tenemos como recurso terapéutico algo que se llama inmunoterapia, que son las vacunas, donde vamos a modificar nuestro sistema inmunológico, donde nos vamos a desensibilizar. Y nunca automedicarse. No, por favor. Doctor Moreno, muchísimas gracias. Muy clarito, ¿eh? Al contrario, un saludo. Saludo. Saludo, hasta luego.